Usted está aquí y si seguimos, estoy un poco perdido porque no estamos aquí Dale vamos, vamos por ahí para allá, estamos de camino a la cueva de la colondrina, vamos Mira esto, tenemos camino para allá, tenemos camino para allá, ¿quién vota para allá? Tú y tú, para allá, pues dos a uno Iba a ir para allá ahora, pero me sorprendí solita y yo digo, mejor lo voy porque si el agua me lleva, la cámara va a caer al agua y no me gustaría esa idea Miren eso, estos son fósiles de la prehistoria Estos fósiles tienen mucha similitud con el trilobite, no estoy seguro de que sea uno pero el parecido es vital, de ser un trilobite quiere decir que estos fósiles datan del tiempo cuando la isla de Puerto Rico se estaba formando, ya que los trilobites se extinguieron en la época prehistórica ¿Cómo se hicieron estas piedras? Las piedras se hicieron por esta roca volcánica, ese magma que se indulreció y se formaron cuando cuando la isla todavía no existía, un volcán que empezó a salir del fondo del mar cuatro volcanes creo que fueron y se salieron, estas piedras son producto de esa formación de la isla las volcanes estaban en lo que es ahora mismo la cordillera central y la magma bajaba desde esa montaña hasta aquí al llegar aquí pues, rápidamente se endurece, en la guaratoca cuando ya no hay actividad volcánica la magma se endurece y se seca como el tiempo, la lluvia, el viento y todo eso, la erosión estamos cogiendo estas formas puntiagudas así como se ven ahora sin un fragmento de historia, parte de nuestra vida estaría incompleta no sabríamos quiénes somos o de dónde venimos, ni qué nos puso en esta tierra no sabríamos, ni qué nos puso en esta tierra, para vivir con la existencia doma, ¡suscríbete al canal! Gracias por ver el video.